Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúculas, sin dirección Pisado y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me da paso imaginándote Imaginándote Contigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo Por ti me la paso imaginando que Imaginando que No me voy a dejar de dejarte sola No voy a dejarte sola Chiqui, chiqui, chiquitica nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La catica no me controla La catica no me controla Estás dudando, yo lo sé Pero me voy a dejar de dejarte sola Y solo pide que te dé My love Que te dé My love Andas en mi cabeza, chiqui, chiqui, chiqui No sé cómo explicarte Tu me resulta Tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me da el paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada mío El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada mío Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Tú eres mi música Tú eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga la melancolía Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Soraya Yo siempre te amé Lo que te amé Se muere el amor El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada mío Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé